Bien amigos, esto es otro avance, tal cual como ustedes lo han pedido, ahí van a poder observar los huevitos de esta puesta Mostargras, el machito ha sido muy responsable, ha hecho muy buena cama de nido, desde ayer estaba aquí, responsablemente los ha trasladado aquí en todo esto, ha llovido bastante, pero pues tratamos de conservar bien la temperatura aquí para que pues se le pueda expresar mucho mejor y mucho más fácil la espumita al macho y puedan seguir oxigenando estos huevitos, de ayer a hoy yo creo que pues están naciendo tipo nueve, nueve y media o diez de la noche, esperando Dios mediante que se cumplan sus treinta y seis a veinticuatro horas máximo, hay veces que nacen antes, pero pues bueno, así es la naturaleza, a veces nos sorprende. Buena tarde, buena noche, buenos días a todos, un saludo especial, gracias por ver hasta el final, estaremos mostrando aún más avances de estas véticas. Vamos a dejarlos aquí con algunos vetas menores, estos son de una camada anterior, son de los más pequeñitos que pues van quedando por falta de alimentación, falta de actividad física, pues los vamos aquí separando para que puedan desarrollarse un poco mejor. Estos son los recipientes donde pues vamos a ir controlando el alimento de estos alevines, ya que pues sus hermanos están mucho más grandes. Ustedes bien saben que pues, cuando hay gran cantidad de peces en un espacio muy pequeño, pues ellos empiezan a competir por alimento, los peces de mayor tamaño van generando hormonas que inhiben el crecimiento y pues en este caso van limitando la calidad de vida de los otros ejemplares, que hay algunos que también pues se separaron aquí en este espacio para que crezcan mejor y pues vamos a mostrarles los hermanitos mayores, como pudieron ver en videos anteriores, pues aquí están ya empezándose a colorear. Bien, gracias por ver hasta el final, recuerden darle like, un saludo especial, quien quiera ver avance de estos ejemplares en los anteriores videos pueden ir a observar.